¡Ca! ¡Ca! Prepárate ¡Que comience! ¡El fútbol! ¡Go! 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 Este domingo continúa el torneo Cervantes Soccer Championship Partido de la gran final Orión Fútbol Club versus Asociación Deportiva Guadalupana en vivo ¡Vívalo! ¡Disfrútelo! A través de TVCD Deportiva en el Facebook Live ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Este domingo te invita TVCD Deportiva en vivo ¡Disfrútbol! APRILадцаться ¡Disfrútbol! ¡Gracias! ¡Disfrútbol! 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 ¡Gracias! ako!